MESA INTERNACIONAL El caos político que se vive en Brasil tuvo ayer otro día movido. Lo más nuevo en realidad es de la noche. El jefe interino de la Cámara de Diputados, Waldir Marañón, dio marcha atrás con la decisión que había comunicado de anular la votación que había tenido lugar en esa Cámara y en la que se había iniciado el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. El diputado Marañón informó en un escueto comunicado que revocaba la decisión tomada más temprano, aquella que había generado conmoción, de anular la sesión del 17 de abril. La carta, esta que anoche vino a divulgarse, es una mera formalidad, dicen algunos cables. El jefe del Senado, Renan Caldieros, ya había decidido que el procedimiento de destitución de la presidenta Rousseff, por aquel caso de maquillaje de las cuentas públicas, seguiría su curso, seguiría tal cual estaba previsto en el Pleno de la Cámara. O sea que se iba a abordar, de todos modos, este miércoles. El presidente del Senado sostuvo que la medida anunciada por Marañón, la primera, la de ayer, la de anular la votación aquella de la Cámara Baja, era una broma sobre la democracia y que aceptarla atrasaría todo el proceso. Todo indica que el Pleno de 81 senadores va a votar este mismo miércoles, el inicio del juicio político a la presidenta Rousseff, lo que implica apartarla del poder por 180 días mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva. Bueno, espero que los oyentes hayan entendido. Como cosa anecdótica, está bueno contarles que estamos todos, bueno, salvo Camilo, todos bastante atentos al celular, a ver si hay alguna noticia de último momento y tenemos que cambiar de vuelta la presentación. Sí, porque tal cual planteamos el tema ayer cuando conversábamos con ustedes, el escenario era uno. Hoy de madrugada venimos a enterarnos que las cosas cambiaron. Entonces, A mí te vas a acordar a una escena de Tintín y los pícaros, que es un libro excelente, que es una especie de radiografía caricaturesca de América Latina. Hay una escena en que Tintín está frente al pelotón de fusilamiento por los soldados del coronel Tapioca y entonces cuando lo van a fusilar dan la orden y dicen, no, aguanten, que triunfó el general Alcázar. Entonces Tintín suspira, dice, está, me salvé. Y en el momento que dice, lo van a desatar, y dice, no, no, ganó de nuevo el coronel Tapioca. O sea, y después al final gana Alcázar de nuevo. O sea, esto es un poco... Bananero. Como la película de Woody Allen, Bananas. La verdad es que pasa también esas cías y vueltas de muchos. A mí me da la impresión de que esto que está pasando en Brasil es esa vieja América Latina bananera, pero ahora con visos democráticos. Todos esos golpes que antes los daban las botas, ahora todos esos giros que antes daban las botas, ahora se dan, para no usar la palabra golpe, que es la que usa Dilma, ahora se dan dentro del marco de la constitucionalidad, de la ley. Y podemos repasar, solo en este siglo, pero yo hice un repaso rápido. En Paraguay, Cuba, Sobiedo Lugo. En Perú, Fujimori. En Nicaragua, Alemán. En Ecuador, cuatro presidentes de Rocau. Carama, Larcón, Maguá, de Gutiérrez. Después, Gustavo Novoa. En Bolivia, Banzer, Carlos Mesa, Sánchez Lozada. Todo lo que pasó en Argentina. Y acá no se trata... Lo que denuncia la izquierda son los golpes de la derecha, pero esa misma izquierda que hoy denuncia golpes de la derecha es la que antes propició golpes, entre comillas, constitucionales, contra los gobiernos de la derecha. Evo Morales era el que salía a protestar en Bolivia. Correa estaba detrás de los derrocamientos en Ecuador, por citar algunos casos. Entonces, esto no es nuevo. Y lo que está pasando en Brasil, aparte, lo muestra, pero para mí, con una claridad absoluta, cómo esas especies de contubernios, de intrigas políticas, de House of Cards a la brasileña, se van dando minuto a minuto. Sí, pero acá con unos cuantos condimentos muy propios, me parece, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes, los prontuarios, entre comillas, de varios de los protagonistas. El 61% tienen algún tipo de proceso o situación con la justicia entre los senadores. De golpe estamos hablando de este... Incluido el presidente del Senado. El presidente del Senado. El actual, el interino... No, digo, porque ahora estamos hablando con total naturalidad de Gualdir Marañão, que no figuraba en el elenco hasta hace pocos días, es el presidente interino de la Cámara de Diputados, que asumió, ¿por qué? Porque la semana pasada, Eduardo Cuña, el presidente, el que había impulsado el impeachment, el que todos vimos presidiendo la sesión aquella del domingo de noche, en la que se votó el inicio del proceso, bueno, Cuña fue suspendido por el Tribunal Supremo, acusado de obstaculizar las causas que lo implican a él en el escándalo de corrupción de Petrobras. Quizá esas son dos... Yo creo que hay dos cosas que pasaron la semana que son relevantes para entender lo que pasa hoy en Brasil. Primera cosa es la suspensión de Cuña de la presidencia de la Cámara de Diputados. Porque Cuña hasta ahora parecía un personaje bastante inimputable. Pasaba todo. Y era alguien que venía jugando políticamente en la Cámara de Diputados construyendo las voluntades para el impeachment contra Dilma, pero a su vez también negociando y acordando distintas formas de dejar fuera del alcance de la justicia a un conjunto de legisladores más. Entonces, de alguna manera esta es una muestra de cómo la cuestión de la corrupción no es un asunto que solamente queda en las puertas del gobierno del PT. Porque de alguna manera se había construido esta discusión donde parece que la corrupción en Brasil se va a solucionar sacando a Dilma. Parece que discursivamente se construye eso y esta caída o este apartamiento de cargo... Yo no creo que ningún brasileño de a pie crea eso realmente. Es una sociedad donde la corrupción está absolutamente inquietada desde la mini corrupción a la macro. Pero hay un discurso del mainstream que dice saquemos a Dilma para que vuelva. Quisiera terminar este argumento. Muchas veces se ve en la construcción de los discursos sobre la crisis brasileña una asociación muy clara entre corrupción y PT. Y no queda y no se es preciso y yo creo que tampoco se es preciso porque políticamente es parte de una forma de plantearlo y de jugar con eso de no separar algunos asuntos y donde se coloca la buena, mala, peor o la opinión que se tenga sobre el gobierno del PT con los problemas de corrupción y con problemas de diseño institucional de Brasil. Me parece que lo que pasa con Cuña muestra esto y el otro asunto terrible es que el vicepresidente Michel Temer que va a ser quien asuma cuando Dilma sea depuesta por lo menos a priori por los 180 días que dura el proceso acaba de ser suspendido para poder presentarse electoralmente durante 8 años. Eso muestra el nivel de descomposición de la credibilidad que pueden tener los políticos brasileños. Ahora miramos al PT porque el PT hace muchos años que está en el poder. En realidad si miramos para atrás también hubo otros casos de corrupción en los que el PT no estaba involucrado incluso los estaba denunciando pero la corrupción en Brasil es un mal endémico como lo es en México. Lo que pasa es que lo vemos con otro volumen porque es un mercado tan enorme y las cifras que se mueven son tan enormes las cifras de Petrobras a cualquier uruguayo lo escandalizarían. Si acá pasara lo mismo en vez de con 2.000 con 200 millones de dólares estaríamos igual escandalizados. Pero la realidad es que hay testimonios y documentos que incriminan en la justicia a un montón de personas que forman parte del PT y ahora nos estamos enfocando perdón mi garganta nos estamos enfocando en Petrobras pero la realidad es que estamos dejando de lado por ejemplo que el PT montó un esquema llamado mensalão en el cual se pagaba un salario paralelo a políticos de oposición y sus propios políticos para apoyar leyes en la Cámara y eso fue montado por el PT es decir la visión que creo que es verdad en este momento está centrada en el PT creo que es verdad lo que vos decís está centrado en el PT no podemos dejar de lado el hecho de que hay pruebas contundentes contra figuras prominentes del PT como José Irseu por poner una que era el candidato que corría sin obstáculos hacia la presidencia él hubiera sido presidente y no Dilma Rousseff en Brasil si miramos para atrás el PT está hasta las manos y agrego un pequeño detalle hace algunos días el presidente del Andrade Gutiérrez que es una de las empresas constructoras más importantes de Brasil entregó documentos a la justicia que la justicia está considerando y que pueden ser usados durante el proceso de impeachment que con toda seguridad va a ocurrir según los cuales su empresa pagó sobornos perdón desvió dinero para financiar la campaña de la actual presidenta a la actual presidenta y con esto termino se la juzga por un tecnicismo esa es la realidad se la juzga por maquillar el déficit fiscal básicamente las cuentas públicas tomó préstamos de un lado para tapar dinero de otro eso lo han hecho todos los gobiernos brasileños y lo hacen muchísimos gobiernos y se la juzga por eso la realidad es que los documentos que pueden surgir de investigación judicial y que pueden ingresar al proceso de impeachment la pueden comprometer y mucho y ahí sí las razones del juicio tendrían que ver con corrupción y no con un mal manejo de las finanzas públicas sí sin dudas no es un patrimonio del PT la corrupción en Brasil es endémica y de décadas pero concuerdo con Camilo que se ha llegado a un nivel de convicción al menos en los empresarios de que es necesario mostrar una cabeza sacar a Dilma del medio y tratar de estabilizar la economía brasileña que es el único camino para volver a la senda del crecimiento cosa que yo no creo que sea exacta en absoluto porque de hecho Dilma ya había tomado las medidas para ordenar un poco la casa pero la inestabilidad la forma de cortar esta situación de incertidumbre es sacar a Dilma y cualquier persona relativamente informada sabe que el problema no termina con Dilma pero el efecto que va a tener sacar a Dilma y darle estabilidad aunque una carta de crédito de muy pocos días a Temer es lo que puede permitir al Brasil llegar a una senda de estabilidad en el corto plazo en el caso de Temer se habla de un acuerdo político muy amplio de darle tiempo aunque muy poco tiempo menos de los 100 días que suelen darse a los presidentes Temer va a tener que mostrar resultados en el cortísimo plazo y eso con esa mirada lo están esperando los empresarios y los formadores de opinión de Brasil en particular Globo que ha sido tan influyente en todo este proceso ha editorializado en las últimas semanas en esta línea en la línea de el señor Temer tiene una gran oportunidad la va a tener que aprovechar en el cortísimo plazo porque si no también va a caer o sea ese es el mensaje ni siquiera implícito sino muchas veces explícito de forma no tan elegante que ha dado Globo y sus editoriales y por otro lado vemos que en el otro gran país vecino en Argentina estaba mirando como titulaba hoy la nación Brasil insólito el presidente diputado revocó su propia anulación del impeachment en otro surrealista hecho de la gravísima crisis política y realmente se ha tornado surrealista porque las teorías conspirativas que se habían tejido en las últimas horas respecto de la actitud de Marañao de su vinculación con el gobernador de Marañao precisamente de los favores que le estaba haciendo a favor o en contra de Dilma nadie estaba muy seguro cuál era la motivación real de esta actitud que a su vez el presidente del senado había desconsiderado y mucho menos comprensibles ahora esta vuelta hacia atrás o sea que en medio de toda esta búsqueda de estabilidad Brasil nos deja espectáculos surrealistas que nos recuerdan a este relato de Tintín que comentaba Darío o a la película Bananas también me hizo pensar mucho de Hugo y Ani que evidentemente no están en la línea de darle certidumbre a los inversores recordemos el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cuña suspendido porque obstaculizaba las actuaciones de la justicia que tiene que investigarlo porque él es uno de los acusados en el escándalo de Petrobras entra en su lugar como presidente interino este otro Marañón y Marañón también es uno de los implicados en el caso uno de los beneficiarios de coimas desviadas de Petrobras está completamente divulgado y no digo aceptado porque ahora hay que investigar pero su nombre tampoco está limpio ¿no? Ahí hay una cosa que era lo que yo quería Son del mismo partido Yo quería remarcar esto ¿no? La corrupción en Brasil es una cuestión de dos vías acá no hay pagadores de cosas sino hay pagadores y hay receptores o sea cuando el PT monta el mensalado una maquinaria abominable cobran todos cobran cobran distintos políticos de distintos partidos y esto es lo que se está viendo en este momento Hay para todos Hay para todos Y el problema es que ahora no hay más A ver en esta misma mesa discutíamos hace un tiempo No, no se repartió nada No, no repartíamos En esta misma mesa se discutía se discutía sobre sobre cómo Lula trataba de mantener el gobierno de Dilma distribuyendo cargos en el Estado cargos que el partido de gobierno tiene la posibilidad de repartir para aguantar una coalición Y en realidad no triunfó la bolsa de caramelos de Lula triunfó la bolsa de caramelos de Temer que logró sin tener la bolsa de caramelos repartir caramelos virtuales yo creo que prometió más de lo que puede cumplir bitcoins verosímiles más verosímiles entonces ahora va a tener un problema de gobernabilidad y en ese sentido era lo que quería entrar yo creo que lo que decía Luis es bien interesante el PMDB es un partido que tiene una muy buena relación con el empresariado brasileño y particularmente con la Fiesp la Fiesp es la Federación de Industria del Estado de San Pablo recordemos San Pablo tiene el sexto PIB del mundo solo San Pablo solo San Pablo sexto séptimo PIB del mundo y entender y entender esa visión esa relación del PMDB con los industriales paulistas que son el motor de Brasil que además han sido los que generalmente han tratado de predominar o de imponer algunas visiones estratégicas sobre Brasil le pone muchísima presión al gobierno de Temer y si uno mira y escucha los rumores de la construcción del futuro gobierno de Temer uno encuentra un gabinete donde el PMDB no dirige solo donde el PMDB comparte cosas y donde el PMDB va a propiciar cambios muy 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 importantes en las orientaciones de las políticas de Brasil por ejemplo se ha empezado a hablar en los últimos tiempos de José Serra como probablemente el canciller y Enrique Maireles como ministro de Economía vamos a recordar quién es José Serra bueno José Serra es uno de los principales de las principales figuras del PSD del partido de Fernando Enrique del partido de la socialdemocracia brasileña ex candidato a la presidencia por ese partido y ex gobernador del estado de San Pablo y Enrique Maireles es el ex presidente del Banco Central alguien muy respetado por los mercados fue presidente del Banco Boston y ya fue ministro de Economía uno puede pensar que ese gobierno Temer es un gobierno donde Temer va a compartir más el poder de lo que compartió Dilma Dilma compartió mucho más el poder que Lula para que ustedes tengan una idea los 11 ministerios sociales que son los ministerios que siempre quiso controlar el PT como forma de hacer política Lula controlaba el 70% de sus ministerios Dilma controlaba el 50% si uno piensa el gobierno del PT el futuro gobierno del PMDB tiene tanto reparto de ministerio tanto reparto de poder que va a ser un gobierno con mucho problema de gobernabilidad y probablemente con mucha presión de parte de los super privados igual es un gobierno por poco tiempo porque tiene un año y poco y empieza la campaña para las próximas elecciones en medio de la tormenta en medio de la tormenta pero no se sabe que puede pasar con la economía y no hay que olvidarse que una de las demandas principales de los brasileños es recuperar la senda del crecimiento Brasil cayó muchísimo durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff que no dio pie con bola en materia económica y eso es una de las razones recordemos que antes de todo este proceso de impeachment hubo millones de personas en las calles saliendo a protestar por diferentes razones no solamente por el escándalo Petrobras también por la situación económica por aumentos en los boletos es decir existe como trasfondo real porque si uno va a Brasil se ve una disconformidad eso estoy dejando de lado cualquier apreciación sobre la forma en la que se esté dando el proceso en el Congreso es que si el gobierno de Dilma fuera popular esto no estaría pasando es un gobierno que no es popular y que no tiene conforme no solo a los empresarios porque si centralizamos la disconformidad a los empresarios parece que esto si es una cosa orquestada en realidad la gente tampoco la gente común si uno mira las encuestas de popularidad llegó a tener 7% de aprobación estamos hablando de porcentajes no históricamente bajos lo cual nos deja una reflexión que va más allá de lo coyuntural y que es precisamente la importancia de la popularidad en un presidente que siempre la tuvo no lo vamos a negar pero como se ha transformado en un aspecto crucial para preservar y consolidar el poder y eso habla de un deterioro de la calidad de nuestras democracias porque los estímulos que se generan hacia el próximo presidente bueno Temer tiene una situación muy singularísima porque tiene tiene pocos días para conformar a los industriales básicamente pero en cualquier circunstancia el próximo presidente lo primero que va a querer es agradar con medias populares o populistas y eso genera los incentivos a futuro en nuestras democracias son peligrosísimos en todos los casos que yo narré antes siempre lo que hubo primero fue una caída de la popularidad en todos los casos yo en concreto me parece lo importante es que creo que probablemente el jueves ya haya nuevo presidente en Brasil en el entorno de Dilma ya se habla del después de Dilma eso y también lo que está claro es que si empieza el impeachment que todo indica que va a empezar es más que todo esto que ocurrió últimamente va a acelerar el proceso porque en el Senado no se quieren arriesgar a un nuevo a un nuevo sí a otra sorpresa a otra sorpresa entonces directamente probablemente no argumenten como pensaban argumentar y se va a ir a votar enseguida lo que probablemente ocurra es que si se abre el impeachment ya Dilma no vuelva es decir porque en teoría es una suspensión temporal mientras dura el impeachment todo el mundo da por hecho de que Dilma no vuelve al pueblo hay un protocolo prefijado o sea anecdótico para Dilma ya tiene resuelto y de hecho lo de ayer la debe haber confundido un poco porque no sabía bien cuándo iba a suceder pero tiene resuelto salir por por la puerta principal del edificio del Planalto tiene previsto salir por la puerta grande y que la esperen grupos sociales con una intención de dar continuidad o sea ella no va a dar pelea hasta el final o sea yo estoy de acuerdo contigo pero no creo que vaya a aceptarlo ella y creo que va a contar con Lula para evitarlo la gran pregunta perdón interrumpa ¿dónde está Lula? no sé porque hace dos semanas que no aparece se suponía que Lula era el que iba a tejer las alianzas y Lula desapareció negoció pero ahora Lula trabajó y recorrió Brasil pero está fuera de acción y aquel cargo que iba a ocupar en el gabinete también quedó en el aire está fuera de acción nadie sabe de verdad yo ayer hablaba con un colega brasileño y me decía hace varias semanas que no sabemos nada de Lula lo neutralizaron Lula intentó reconstruir no, no está bien lo neutralizaron tiene cierta lógica Lula intentó reconstruir lo que Dilma había perdido buscando gobernabilidad buscando gobernabilidad Dilma había entregado ciertos ministerios a algunos sectores políticos que a las bases del PT no le gustaban y lo que hizo Lula fue volver a salir a tratar de enamorar a esas masas para que no le suelten la mano a Dilma y también una cosa sobre las protestas creo que también hay que mirarlas en perspectiva y mirarlas con cierto pasaje no es lo mismo no son las mismas protestas las protestas en contra de la suba del boleto en Brasil que las protestas pidiendo el impeachment contra Dilma en los últimos meses el público movilizado realmente es distinto eso también muestra la diversidad y la polarización de la sociedad lo último un detalle es que es normal que Lula con un resultado prácticamente a la vista como es la salida de Dilma del poder se llame a silencio porque es el candidato natural del PT para competir en las próximas elecciones es normal que esté reconstruyendo la estrategia porque durante el proceso de impeachment todas estas cuestiones que hoy están en la justicia y no en el congreso en el proceso de impeachment van a entrar a ese juicio y Dilma probablemente quede fuera de su cargo y Lula es un político extremadamente popular es el candidato de la izquierda Los mejores momentos merecen celebrarse con vinos Jiménez Méndez orgullosos de transmitir la identidad nacional en los cinco continentes constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional Bodega Jiménez Méndez máxima expresión del terroir un apunte de los varios que llegan desde la audiencia a propósito del mensalado que se mencionaba recién como un episodio una operación de corrupción directamente propiciada por el PT de la que no hay duda que el PT es protagonista se decía ¿no? más allá de que la corrupción salpica buena parte del tablero dice un oyente ojo el mensalado viene casi de fines del siglo 19 decir que el PT lo montó es una falsedad lo que ocurrió fue que el PT no pudo salir de esa práctica porque al no tener mayoría ni cerca optó por utilizar aquellos mismos métodos ese sí es un error del PT dice Sergio bueno el error es ser corrupto pero está bien está bueno el apunte histórico un apunte histórico que a veces uno tiene para pensar Brasil tiene que tenerlo presente Brasil es una sociedad que hace poco más de 100 años había gente que era dueña de otra gente y además de eso que construyó un estado patrimonialista desde Pedro I en adelante entonces el manejo de los fondos públicos como si fueran mi caja chica y la cosificación de los otros en ese proceso es natural a la cultura brasileña naturalmente autoritaria por esa formación política y la cosificación